La pista empieza con dembow, yo prendo el blom y se me activa el flow Llegué camarada, llegué de la nada a poner tu parada Esto me gusta, la muerte no me asusta, la vida hay veces Se te pone brusca, escucha como le meto para que después de mi Tengas un buen concepto y mira como le meto Mira como le meto Mira como le meto Mira como le meto Oye, tu sabes quien yo soy el humildoso, cada freak que tiro yo me lo gozo Agradecido con Dios todopoderoso por darme este talento puro y hermoso El cual lo vamos a explotar, todos los ángeles humanos la vamos a formar John Jiménez BR junto a Inestrosa también, Ale Riel esto es otra cosa Somos los ángeles humanos, a esto no venimos en vano Me gusta cantar, me gusta improvisar, una buena lírica me gusta influenciar En toda la pista la pienso romper, así como ustedes en esta lo ven Me monto en el tren de la aventura, sonríele a la vida aunque se ponga dura Mira como le meto Mira como le meto Mira como le meto Mira como le meto El bobo ese que le bajé a la actitud, que me empezó a frontear cuando me llamé en Youtube Limarle los cachos que se pasan de cuernos, yo tengo la virtud de darte gratitud Subimos en escala, tu jebajes de la mala fuerte a los pico y pala, nos fronteamos con las balas Si tienes problemas tu sabes que se te apaga, pero baja el fronte que si no las debe las paga Andamos con los guantes arriba, flow voceo Ey voceo Ey voceo Andamos con los guantes arriba, flow voceo Ey voceo Ey voceo La pista empieza con dembow, yo prendo el blow y se me activa el flow Llegué camarada, llegué de la nada a poner tu parada Con las críticas, aquí no cogemos lucha Tu envidia huele mal, ve y date una ducha Haga lo que haga, mierda habla ni mucha Y ese que me critica está consciente que me escucha Haciendo música muy diferente Que penetre por tus huesos hasta llegar a tu mente No pares de bailar, así te digan detente Mira como le meto lo que le gusta a la gente Chas Mira como le meto Ay Mira como le meto Ay Mira como le meto Ay Mira como le meto Se la pasan hablando, inventando Y yo en lo mío sigo progresando Mi talento lo estoy pegando Y eso es lo que radio les está causando Me subo a la tarima, tu mujer la tengo encima Morado, flow co-deina La tormenta se avecina Sufro de indisciplina Con los socios en la esquina Adicto a la femenina, yo le encantan las felinas Ey Andamos con los guantes arriba, flow voceo Ey voceo Ey voceo Este es el Luis 08 Ey El humildoso Uy tu 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 Inestrosa What? Ey Yo mi mene Uh Uh Uh